¿Cómo lo hemos denominado? Esto se llama papeleta única electrónica. ¿Por qué papeleta única electrónica? Porque en una sola papeleta van a costar el voto por las tres elecciones, en este caso. Electrónica porque tiene en cierto un chip que va a facilitar el conteo de los votos y que sigue siendo un papel. Cuando la persona ingresa, después de que se identifique en la mesa y le dan la papeleta, la diferencia es que en voto tradicional la papeleta ya está preimpresa, aquí está la papeleta en blanco. Siempre tiene que ir con las firmas de los miembros de mesa por detrás porque si no el voto puede anularse. Entonces ya con la papeleta en el recinto secreto de votación lo que se va a encontrar es esta máquina y la máquina le va a indicar cómo ingresar esa papeleta. Lo hace en esa indicación con la flecha hacia abajo y veamos que inmediatamente lo que se presente es la opción de la primera elección que es alcaldía, con solo que vote por alcaldías le presentará regidurías, votará regidurías. Ojo que voto solo tocando la casilla del partido de mi preferencia. Después el sistema me dice cuáles son los votos hechos en cada elección. Si quisiera modificar una lo puedo hacer, ¿verdad? Y ya me lo presente y si quiero reiniciar todo el proceso también lo puedo hacer. Ojo que cuando ya estoy seguro digo, no sé, estos son porque yo quiero votar, lo que le doy no me dice votar, me dice imprimir, porque la máquina no guarda ni registra ningún voto. La máquina lo que ayuda es a que yo lo emita y después me imprime el voto. Y ahora sí, la parte que tenía en blanco va a tener el voto que yo hice para cada tipo de elección. El chip, ¿qué es lo que hace? Como les decía, aquí está esto grabado para efectos de contenido, pero si yo quiero cerciorarme de que lo grabado y lo impreso es lo mismo, baste con solo acercar el chip a la pantalla y lo puedo verificar. Después, ¿qué hago? Lo mismo de siempre. Tengo que salir, antes de salir del recinto de decreto, tengo que doblar la papeleta para que nadie sepa por quién voté. De lo contrario, puedo anular mi voto. Me aseguro con esto de que ni siquiera la máquina puede leerlo una vez doblado para asegurar el secreto del voto y voy en la urna y lo deposito. Después, los miembros de mesa, las seis, ponen esta máquina en módulo de conteo y con solo acercar el chip a la máquina, la máquina va llevando a la contabilidad y le va a facilitar, ya no tienen que escribir de puño y letra las actas, sino con solo ellos verificar que ya pasaron todas las papeletas, le dan imprimir y van a poder imprimir los diferentes documentos que van a sustentar la elección, que es el mensaje de transmisión de datos que tenemos que mandar, la certificación de votos que le pueda pedir cualquier partido político y el acta de cierre, que esto va en diferentes días. Esto es lo que pretendemos con este sistema.